Hola amigos, bienvenidos un día más al canal de Undiscapa entre Fogones. El día de hoy vamos a preparar unas ricas rosquillas de anís. Quedan riquísimas, así que si quieres saber cómo se preparan, no te muevas, que empezamos. En un bol añadimos 4 huevos y el azúcar. Lo batimos bien, primero con las varillas apagadas para que el azúcar no salga volando. Y después ya encendemos las varillas eléctricas. Si no tenéis varillas eléctricas, podéis utilizar unas varillas manuales perfectamente. Batiremos hasta que la mezcla triplique su volumen y obtengamos una mezcla cremosa como esta. Ahora cogemos un limón y le rallamos la piel, pero sin llegar a la parte blanca porque la parte blanca amarga. Y hacemos lo mismo con una naranja. Antes de rallarlas aseguraros de que estén bien limpias, ¿eh? Incorporamos la ralladura de limón y naranja a la mezcla. Le añadimos también la leche. El anís. Y volvemos a mezclar con las varillas. Después añadimos el aceite de girasol y volvemos a mezclar. Ahora añadimos la levadura química o polvos de hornear. Y le vamos incorporando la harina poco a poco. No hace falta que la harina esté tamizada. Así que incorporamos la harina poco a poco. Y cuando la harina ya se ha integrado bien, añadimos otro poco más. Y así hasta terminar con toda la harina. Al final nos tiene que quedar una masa algo pegajosa. Ahora la cubrimos con papel film y la dejamos reposar en la nevera mínimo durante dos horas. Pasadas al menos dos horas, ponemos una buena cantidad de aceite de girasol en un cazo. Y lo vamos calentando a fuego medio. Añadimos también un poco de aceite en un plato para untarnos las manos con el aceite. Para que así no se nos quede pegada la masa en las manos. Ahora cogemos un poco de la masa. Hacemos una bola. Y con la ayuda de los dedos le hacemos un agujero en el medio. Y los vamos dejando sobre un papel de horno. Cuando el aceite ha cogido temperatura, añadimos las rosquillas con cuidado de no quemarnos. Y dejamos que se vayan dorando por las dos caras a fuego medio. No las hagáis con el aceite muy caliente porque se nos quedarán muy doradas por fuera y con la masa cruda por dentro. Cuando ya está hecha la rosquilla, la retiramos a un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Por último, ya solamente falta pasar las rosquillas por azúcar y ya estarían listas. Vamos a abrir una para ver cómo ha quedado por dentro. Como podéis ver, tiene el interior perfectamente cocinado y han quedado muy esponjosas. Este sería el resultado de unas riquísimas rosquillas de anís. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. Chao. 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 Chao.